Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo suplicante a rogar por el alma de mi amado que la muerte tan cruel me ha arrebatado. Señor, yo sé que tu poder es infinito, que eres igual con pobres y con ricos, es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito. Si estoy dormida, lo sueño, si estoy despierta, lo mío, y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Llorando paso las noches, paso las noches llorando, para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de enojos, Él se me fue y yo quiero morirme, perdónanos Señor y ruega por nosotros.